¿Saben a qué hora sale el sol? ¡Ahora van a saber! ¡Esa es la idea! ¿Saben a qué hora amanece? ¡Ahora van a saber! ¡Sigan rodando! ¡Esperemos el amanecer! ¡Esta está acuática! ¡Mira! Más abajo yo creo que tengo acuálico. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy, el día en la base comienza muy temprano, antes de salir al sol. También es día de combate, por lo que la patrulla de los hombres se enfrentará a la de las mujeres. Los más preocupados, sin duda, son los carnes de cañón, nominados además por el instructor. Por un lado, Dinamarca, y por el otro, Corbalán. ¿Quién será los vencedores de esta prueba? Bueno, antes de saberlo, sepan cómo comenzó el día de los reclutas. Muy temprano a eso de las 5 de la mañana, con un trote fuerte y luego una ducha helada. Muy helada. Así es la vida acá en Pelotón. ¡Miradulú!